En los siguientes dos videos voy a hacer una referencia a lo que tiene que ver con las igualdades y adicionalmente la congruencia. Es normal en los videos que he hecho referente al tema de Euclides, de los elementos de Euclides, que siempre habla de igualdad y de cierto modo personas que conocen en algún momento me dijo que no hablará de igualdad, sino de congruencia. Pues esto ha sido hecho a propósito. Resulta que los libros de Euclides son el primer texto de geometría en el cual se han basado todos los estudios o los nuevos textos sobre el mismo tema. Y la cuestión es que originalmente hay un tema que confunde y que para las personas que vamos analizando poco a poco los libros de Euclides nos damos cuenta y es lo que les he querido traer a ustedes y mostrar la relación, la diferencia que existe entre términos como igualdad, congruencia, equivalencia, semejanza entre otros. Entonces, vamos a ver la situación. Inicialmente, tenemos la situación de la igualdad en los elementos. Cuando nosotros analizamos o nos ponemos a revisar en el libro 1 las proposiciones de la 1 hasta la 34, Euclides habla de lados iguales, ángulos iguales y triángulos que vienen a ser iguales o que se ubican en el mismo punto. Entonces, quiere decir que se empalma el uno con el otro. Aquí, pues, todo lo que tiene que ver con igualdad nos está haciendo la referencia, como repito, de ángulos iguales, lados iguales y que corresponderían a triángulos iguales. Es decir, cuando él habla de triángulos iguales es porque tanto sus lados como sus ángulos tienen el mismo valor y que se pueden empalmar el uno sobre el otro. Eso lo hace en sus demostraciones y lo utiliza hasta la proposición 34. Pero, ¿qué pasa? Después de la proposición 34 entramos a la 35 y empieza a hacerse un análisis entre paralelas para ver la relación que hay entre ciertos polígonos. De la 34 y lo que resta por el capítulo 1 y en otros capítulos, pues, hay que tener en cuenta que él empieza a hablar de igualdad y ahí las personas se van a confundir porque van a resultar triángulos que no tienen las mismas longitudes de sus lados ni a veces los mismos ángulos. La relación cuando él habla de igualdad es con respecto al área. Obviamente, creo yo, porque no lo he tomado directamente donde se diga, pero los estudiosos con el tiempo se habrán dado cuenta de esto y decidieron sacar un término que permitiera determinar la diferencia de igualdad cuando tenemos una igualdad de área y ser más estrictos cuando hablamos de dos figuras que tienen iguales los lados, iguales los ángulos y que se superponen una sobre otra, es decir, que son idénticas. Entonces, esto es un punto importante. En los elementos no se diferenciaban esas dos situaciones y eso tiende a confundir. Por lo tanto, se ha desarrollado, vamos a hablar con el tiempo, de diferenciar cuando un objeto tiene el área igual y también diferenciar cuando un objeto es más estricto, que tiene la misma área, pero a la vez sus lados y sus ángulos son iguales. Con respecto a eso, hubo un proceso durante miles de años, pero concretamente, para hablar de la palabra congruencia, hay que hacerle referencia al señor John Wallis en su matemática lectura dada en 1689, donde él utilizaba el término congruencia para hablar de lo que tiene que ver que tenían figuras con la misma forma y tamaño. Pero realmente, pues esto no sonó tanto, aunque él hizo la referencia y fue el primero, el que de verdad dio un paso para que se utilizara fue el famoso Isidro Carlos Carl Fede y Gauss en sus traducido al español, Investigaciones Arimétricas, que en 1801 habló de congruencia, palabra en latín, donde hablaba de la relación entre números enteros. Esto, por ser el tan famoso y tomarlo otros autores, pues se fue popularizando con el tiempo y dio con la finalidad de que en los textos posteriores, la palabra congruencia tomara poder y valor y empezara a aparecer en los textos de geometría y lo cual se utiliza completamente hoy en día. Ahora, vamos a hablar de esa relación entre congruencia e igualdad en triángulos. La cuestión es que nosotros, vuelvo y repito, podemos hablar de igualdad, pero puede que dos figuras tengan igualdad en área, pero no necesariamente tienen igualdad en las longitudes de sus lados y de sus ángulos, como explicaba en las dos partes de los elementos donde sucedía esa situación. Entonces, la congruencia, digamos que es una situación de igualdad más exigente, donde ella tiene en los triángulos tres características. La primera característica es que los lados sean congruentes, o sea que tengan la misma longitud. Que los ángulos sean congruentes, o sea que tengan el mismo valor, que barran la misma, se podría decir. Y lo tercero, es que tengan la misma área. De hecho, las figuras triangulares congruentes se pueden superponer una sobre otra, quedando una montada sobre otra sin que les sobre área. Tienen la misma área y casan perfectamente. Eso es la explicación básica que tiene que ver con los triángulos. Obviamente, si dos triángulos tienen los lados iguales y los ángulos iguales, se está implicando de que el área entre ellos va a ser igual. Hay que tener en cuenta que los lados que casan en unos triángulos, generalmente se les llama correspondientes u homólogos. Ahora, vamos a hablar de la congruencia e igualdad en los demás polígonos, de cuatro lados o más. En estas, siguen las mismas reglas. La primera regla que debe seguir es que deben tener lados iguales. La segunda es que, para que sean congruentes, también deben tener, pues, congruentes sus ángulos. Pero viene otra característica. También implica que sus diagonales sean congruentes. Es decir, las diagonales de esos polígonos que van entre vértice y vértice tengan la misma longitud y, adicionalmente, que esos vértices se crucen en los mismos puntos. Con esos requerimientos es suficiente para entender que también tendrán la misma área. Pero si se quiere anotar, entonces estas figuras tienen que tener la misma área. Y ahí está el concepto que es bueno aclarar. De aquí en adelante, en los videos que haré sobre el tema de Euclides, ya empezaré a diferenciar y a hablar estrictamente de congruencia de triángulos. Y me referiré a igualdad cuando hablemos de igualdad de área. Porque desde aquí, desde este momento, empieza esa diferenciación. Entonces, es importante tener claro esos conceptos. En el segundo video les ampliaré más detalles sobre estos temas tan interesantes y la diferencia entre equivalencia, semejanza y congruencia. Espero que les guste. Nos vemos en el próximo video.